Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Esta es la clase de Historia, segundo ABC, en la sesión del jueves 11 de junio. Bueno, recordando que tenemos que ir haciendo nuestro seguimiento en nuestros apuntes, en nuestras anotaciones, porque con ello vamos a estar evaluando cuando ya vayamos a cerrar el trimestre. Cuando toque cerrar el trimestre, yo les voy a estar pidiendo los apuntes. Entonces, recuerden que es indispensable tener su pluma, tener su cuaderno para ir haciendo sus apuntes de la clase. Y según el temario del libro, continuamos todavía hablando del virreinato y de las instituciones que regularon la economía. Sí, continuamos con el tema. Yo quisiera hacer una retroalimentación para estar al corriente con la clase pasada y esta clase. Y me voy a centrar sobre todo en un punto que es elemental. Recordemos que la primera expedición a nuestro territorio se realizó en 1517. Solamente 15 años más tarde, 15 o 18 años más tarde, se había establecido ya aquí en nuestro territorio lo que conocemos como el virreinato de la Nueva España, ¿de acuerdo? Y decíamos que desde un punto de vista económico, pues esta llegada de los españoles no solamente supuso el hecho de que se cortaran tradiciones, se cortaran, quitaran costumbres o se taparan pirámides o templos. Sino que también trajo epidemias, trajo guerras, pero también nuevas tecnologías, cultivos y el hecho de la ganadería, ¿no? O sea, no todo fue negativo. Desde luego la historia nos va ayudando a crecer, la historia nos va ayudando a ver qué cosas sí estuvieron bien, qué cosas no estuvieron bien. Pero finalmente la historia nos arroja datos de algo que ya pasó, que ya sucedió, de algo que no podemos cambiar más que el futuro. Les explicaba yo que los rasgos distintivos de la economía nuevo hispana se basaron en la minería principalmente, la exportación de esos metales preciosos que se obtenían, se mandaban a Europa. Esto favoreció enormemente, principalmente a Europa, desde luego, en la cuestión económica. En un segundo, pero no menor grado de importancia, favoreció a la nueva España. Y desarrolló, favoreció vaya que se desarrollaran grandes ciudades, ¿no? Se empezó a usar la moneda aquí en la nueva España y por lo tanto se comenzó a crear un mercado interno. Les decía yo en la clase pasada de la NAO de China, la NAO de China llegaba precisamente a Veracruz y Acapulco y se comercializaban mucho, pues, estos contenidos, ¿no? Se comercializaban mucho y esto ayudaba a que se reactivara también la economía, se reactivara la economía en estos lugares y con mayor auge en estos dos puertos, que es Veracruz y Acapulco. Se comercializaban productos de China, de Filipinas, de España, de la nueva España, de Sevilla y de muchos otros lugares, ¿no? Entonces, que llegar a la NAO de China al puerto era una sensación para los ciudadanos porque traía muchas cosas de otros mundos. Claro, que decir de otros mundos en ese tiempo era decir de otros continentes. Cada continente ahora sí que se consideraba como un mundo, ¿no? Les decía yo también que con las reformas borbónicas de España, de los Borbón, se pidió que ya no se comercializara con otros países, sino que fuera el interno. Pero también yo les comentaba que esto fue temporal. Y que las principales actividades económicas realmente del país fueron la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio, esto impuesto desde luego por los españoles. Y en ese punto nosotros estamos continuando, en ese punto de ese tema, para poder reflexionar sobre estos contenidos, ¿no? En ese aspecto, ¿qué tomar en cuenta? Que el desarrollo de la Nueva España, en ese desarrollo de la Nueva España, hubo un papel muy importante de la Iglesia Católica, no solamente con la cuestión de la evangelización, sino que también logró un grande poder adquiriendo propiedades y hacerse cargo de la educación. El sistema educativo, el sistema universitario, las escuelas, los orfanatos, los hospitales, en un primer momento, era llevado, dirigido, controlado y sostenido por la Iglesia Católica. Entonces era la Iglesia quien tenía, quien educaba a los niños, quienes cuidaban a los enfermos, quienes atendían a las personas menos favorecidas, etc. Entonces la Iglesia Católica tuvo un gran papel en la Nueva España. De hecho ustedes encontrarán, cuando van a muchos lugares, edificios grandes o de gobierno, que dicen, un ejemplo, ¿no? Palacio Municipal, ante ex convento de las Carmelitas, no sé qué cosa, ¿no? De algunas religiosas. Lo que pasa es que en un principio, muchas instituciones eran dirigidas por la Iglesia Católica. Bien, en cuestión de minería, ¿qué podemos nosotros decir? Podemos decir lo siguiente. Se fueron descubriendo muchos yacimientos y al descubrir todos estos yacimientos, desde luego que favoreció para la producción, ¿no? La producción y esto favoreció a que se pudiera comercializar. Sobre todo se descubrieron estos yacimientos en Sonora, desde Sonora hasta el sur de la provincia de México. Esto ayudó a que la Nueva España, es decir, nuestro país, ocupara un lugar de privilegio, especialmente en la extracción de la plata. ¿De acuerdo? Y fue que el desarrollo de la minería conllevó el progreso de actividades complementarias que convirtieron a las regiones del Bajío, los Valles de México y Puebla, en prósperas regiones agrícolas y de actividad industrial incipiente. De hecho, hasta la fecha, esos lugares donde hubo minería o donde hubo mucho movimiento de los españoles económico y productivo, siguen siendo potencias, ¿eh? ¿Por qué? Porque finalmente, por supuesto, geográfico, su situación geográfica, económica, climática, climatológica, perdón, y también su cercanía hacia el centro norte del país, pues ayudó a que se pudiera producir, comercializar y manejar mejor los productos, ¿no? Ojo, durante el siglo XVI, se nos menciona que alrededor del 75% de la producción de metales preciosos se exportaban hacia Europa y que esos recursos constituyeron una riqueza enorme para la corona, es decir, para España, que se utilizaron en Europa para financiar gastos de Estado, costes de guerra, o para acuñar una moneda circulante. Es decir, que nuestro país estaba tan rico en minerales, en oro, en plata, que imagínense, pudo sostener durante muchísimos años la economía de otro país. O sea, sostenernos nuestra economía y aparte sostener la economía de otro país. Entonces, esto es importante porque desde luego podemos comprender mejor el grado y el nivel de explotación que sufrió México. Se nos dice también lo siguiente, la minería no hubo hispana se enfrentó a varios problemas. Por ejemplo, la escasa mano de obra porque se redujo la población indígena. Algunos fueron a las montañas, otros quizá fueron asesinados o apresados o se tenían como esclavos o simplemente hubo mezcla, ¿no? ¿Esto qué nos está diciendo entonces? Que esta actividad minera se vio reducida por la falta de mano de obra y sobre todo con la cuestión de las epidemias. ¿Cómo se solucionó esto? Por eso, se trajo esclavos negros de raza negra de África a nuestro país. Es por eso que ustedes encontrarán que hubo grandes asentamientos de africanos o afroamericanos en las costas alrededor del país. Por eso cuando ustedes visitan las costas nos encontramos con una gran cantidad de gente muy morenita, no muy negra. Esa es la palabra de raza negra. Que es una raza igual de importante y bonita que cualquier otra. Solamente que en ese momento se les tenía como esclavos. Y obviamente que al tenerlos como esclavos se asentaron aquí, se mezclaron con la gente, con los indígenas, se mezclaron con los españoles y fue como se fueron haciendo en afromexicanos, ¿no? Que todavía hay, sobre todo en Oaxaca, en Guerrero, comunidades donde hay asentamientos de africanos, vaya. La necesidad de mercurio, que fue un elemento escaso y caro. Al principio se importaba desde Europa y también se traía desde una mina de Huancabelica, de Perú. Se necesitaba el mercurio. Ya veremos más adelante para qué. Ahí está en la imagen lo que es el mercurio. La dureza del trabajo en las minas provocaba enfermedades como artritis reumatoide en los mineros. Lo que muchas veces ocasionó su muerte o que se les despidiera del trabajo. No sé. Y los estímulos brindados solían ser paupérrimos. ¿Qué quiere decir paupérrimo? Muy pobre. Paupérrimo quiere decir algo muy pobre, muy sencillo. Y los trabajadores muchas veces ocasionaron revueltas en contra de los patrones porque era mucha la exigencia y era poca la paga. Bueno, vamos a entender que el máximo auge de la minería se alcanzó durante el siglo XVII. Según las leyes vigentes, los particulares podían poseer terrenos pero todas las riquezas del subsuelo eran propiedad de la corona. En la mayoría de los casos cualquier español o indio podía explotar una mina con el pago del 20% o llamado quinto real, cantidad que después se redujo al 10 para que se enviara esto a las arcas reales, a la corona. Entonces, puedes tener terreno pero todo lo que hay en tu terreno es propiedad de la corona. Ojo, la participación directa de la corona española en las explotaciones no fue habitual, excepto en el caso de la minería de mercurio. Un elemento esencial para la extracción de la plata que de esta forma permitía al Estado controlar que las minas de plata pagaran la cuota que correspondía a la hacienda real. Todos ganaban, ¿por qué? Porque ganaba el dueño del terreno, ganaba el encargado de vigilar esa zona, ganaba el virrey que tenía que obtener los fondos y ganaba el rey que se le tenía que enviar su parte. Y ahí va todo dosificado. ¿Cuáles fueron los efectos de la minería? Miren, ahí vemos barras de oro de antes, de cómo se hacían antes las barras de oro para poderse trasladar, se fundía el oro, se hacían en pequeñas plaquitas como las que ven ahí, para poderlas amontonar y para poderlas transportar. La minería como actividad económica principal generó un contexto nuevo en el virreinato, el oro y la plata se consolidaron como productos de exportación. Esto sirvió de enlace entre España y su colonia, es decir, México. Claro, no se llamaba México en ese momento, ¿no? Además de unir la economía mundial con la economía del virreinato, ¿no? El comercio, la agricultura y la ganadería se vieron consolidados y fortalecidos, así como cuestiones de artesanías y ese tipo de cosas, ¿no? Les voy a pedir que en estos minutos que quedan vuelvan a repasar el video, vuelvan a tomar apuntes. Les recuerdo que cuando evalúe ya el trimestre vamos a ocupar todo esto de los apuntes. Cuídense mucho, Dios los bendiga, nos vemos en el seguimiento en Zoom en un rato de los apuntes. ¡Gracias! ¡Gracias!